Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos al canal de los unboxing, el día de hoy les tenemos el unboxing de la GoPro 9 que acabó de salir esta misma semana y gracias a mi suegra que me lo trajo, no puedo mentirle a la gente, yo la compré, pagué como 399 porque vino como con un especial, yo le voy a decir como comprar en la descripción porque viene con un especial en donde te dan como un año gratis, pero en verdad ellos quieren que tú compres el año gratis de un servicio de cloud service y lo que ellos hacen es que te dan el año y si tú lo compras te sale más barato que comprar lo normal, digamos que la cámara cuesta 499 pero ellos dicen que si tú contratas el servicio anual que cuesta 59 dólares te van a dar 100 dólares de descuento, o sea que tú te estás ahorrando y por eso yo la compré así, GoPro 20 megapíxeles de foto, 5K a 30 FPS, 4K a 60, 1080 a 240, 33 metros, 33 pies, 10 metros de profundidad, control de voz, slow-mo, data overlay, time wrap, 1080 para hacer live stream, ahora en 1080, super HDR RAW, esto tiene modo webcam, eso lo quiero probar y una pantalla touch screen, lo bueno, esta tiene varios puntos muy muy interesantes que les quiero mostrar pero vamos a ver todo como viene, mira me gustó mucho que viene ya con su bultito, tú no tienes que ir y comprar bultito, pero esto fue porque yo compré con el special bundle, vamos a ver como viene el special bundle, ya listo para usársela, wow, mira que chulo, mira que cool como viene todo ahí de manera bello y organizado, esto buenísimo para la piscina, esto flota, dos baterías extras con este special bundle que yo la compré, viene con, no, viene con una batería extra porque es que la otra no viene puesta, viene con esto también, esto es fuerte, para poner la cámara en todas partes, ahí está la cámara, es que esta cámara, aquí es con esta cámara que yo voy a grabar a mi hijo, la pongo en el casco y lo voy a grabar, tú verás, a mí lo que yo, yo lo único que quiero es que la GoPro trabajen en la foto y el video de noche, miren aquí cable, trae su cable y no trae un cargador a la corriente, igual que la, igual que la, igual que la, usando, y aquí está, me llegaban, déjame hablar mentira, wow, es muchísimo más grande que la versión 8, miren que grande y lo bueno, lo nuevo que trae es que tiene una pantalla frontal, por eso a mí me gustó mucho la DJI, entonces ahora puede ser que vuelva porque también tiene lentes intercambiables como la de DJI también, los de las otras GoPro si se podían cambiar, pero no eran tan fáciles de cambiar, tiene esto aquí que tú no necesitas case ni nada, lo puedes montar aquí directamente, mira ahora se parece más a la de DJI, no parece tanto una GoPro más grande como la de DJI, y ahí está la GoPro, no pesa nada, fíjate, no pesa nada, está muy interesante la verdad, vamos a quitar el plastiquillo, uy, qué rico suena el de la pantalla frontal, Marciano, ¿cuál recomiendas más? ¿la GoPro 4 o la GoPro 6? 9, no, 8 o 9, obviamente la 9 va a ser mejor, esta tiene una función muy cool también que yo la voy a mostrar ahora allá afuera, de una vez, mira, nada que configurar, no, claro que no, ahí está la presentación, se ve bien la pantalla, ojo, ojo, mira la pantalla a color, la pantalla frontal, se ve algo ahí, no, las dos son a color, y la de DJI también, encender el GPS, instalar la aplicación de GoPro, que vaina. Unos momentos después. Extremadamente fácil de configurar, Dios, han trabajado muchísimo, muchísimo en eso, solamente descargué la aplicación, se conectó y listo, lo hizo como que todo solo, eso sí me doy cuenta, también, no vi este lado, pero este paquete trae su memoria, la memoria que es para ella, y, voy a mostrar un poquito aquí, de este lado, es que tiene todo, la micro USB, el cable USB tipo C, y lo que es la batería, más grande, pero se siente igual, se siente igual de liviana, listo, botón para encender y apagar de este lado, con los modos, y el power, y de ese lado, ¿qué vemos, Dani? Una pantalla. ¿Y tú sabes que la pantalla es como...? Para encender al actor al mismo tiempo. Exacto, como que, déjame ver que yo no puedo ver como yo me veo, me veo muy blanco. Un poquito, sí. Las dos están encendidas al mismo tiempo, eso como que para decirle a DJI, mira, nosotros lo podemos hacer y mejor. Lo único que aquí, no sé por qué no me está dando el live preview, vamos a la calle a grabar video en modo normal, solamente para que vean un poquito cómo se escucha, pero yo quiero hacer varias actividades. Vino con 10% de batería, así que tengo que ponerla a cargar primero, vamos a la calle. Señores, venimos aquí, diálogo, pero la doble pantalla esa no va a matar toda la batería. Ahí va mi carrito. Estamos grabando en 4K, yo sé que graba en 5, pero no. 4K a 60 FPS, loco, mira. Yo me veo bien, me gusta eso. Tiene controlizado. 4K a 60 FPS, vamos a comprarlo ya ni que hay que usted va a dar un poquito. Tiene muchas cosas, pero todavía no me ha caído la actualización porque vi la actualización y lo que decía en la actualización no está en la cámara, lo de los 30 segundos. Pero, como les dije, este es solamente el unboxing. Yo voy a usarla, quiero ir a bucear un día y quiero ir a montaje, entonces quiero usarla mucho y quiero probarla y darle ya como un revista y decirle todo lo nuevo que trae. Lo de la pantalla frontal está excelente y mejor porque ahora tiene las dos pantallas continuas. Me imagino que te debe de dar la opción de apagar una pantalla o algo, porque imagínate, dos pantallas, eso se va a comer mucho lo que es la batería. Y tenemos también activo, déjame ver si está activo o no está activo. El hiper, la estabilización, hiper stabilization, 3.0 la tenemos activa, así que vamos a ver si Dani, agárralo con las dos manos para que pueda estabilizarme. Con los movimientos cool de Dani, vamos a ver, y más cuando lleguemos ahora a Dani que grabó un poquito, porque Dani lo veo que está temblando mucho. Se ve bien, voy a caminar un poquito para ver la estabilización. Ahí con estabilización. Y ahora voy a regresar sin estabilización. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Ya ustedes ven ahí cómo se ve y pueden examinar qué tal la cámara. Quise grabar un poquito porque sí quiero hacer muchas cosas con esta camarita. Muy interesante, de verdad. El hecho de que se puede cambiar el lente, las nuevas funciones que trae, el timelapse, todo eso. Cámara de 20 megapíxeles. Lo de la camarita al frente me gusta mucho. Y que tú no tienes que configurarla como la de DJI, tú sabes, eso es bueno. Vieron también la estabilización, que supuestamente mejoró mucho. Ustedes vean ahí, están los mismos testigos. Y nos veremos en la próxima. Si el video les gustó, muy siempre, una manita arriba. Marcia, no te cierra sección.